Música Totalmente, como le digo, anteriormente lo hubiera dado una vez porque en cuanto al desorden que hubo anteriormente en la universidad no hablo de estos años ni de los años pasados bueno, del año pasado, sino que de los años anteriores donde ella estableció un orden, entonces sí, le daría una vez en todo caso ahora con las acciones que tomó con lo que pasó hace poco, hace unos 20 minutos más, le doy un C Creo que debería de ejercer una mejor labor como rectora porque no es posible que esté pasando todo eso no solo los estudiantes son afectados, sino que incluso personas, peatones incluso las personas que se conducen en vehículos al haber estas tomas y caer bombas lacrimógenas resultan dañadas por el gas En resumen, ¿cómo es la católoga? ¿Buena, mala o regular? La verdad, mala en realidad la considero mala en primer lugar porque yo estaba adentro de la universidad y empezaron a tirar bombas lacrimógenas igual los policías ya estaban adentro de la universidad y afectaban a los niños, tanto como a los adultos en el área de odontología, ya que ellos estaban practicando su labor entonces salieron corriendo los niños, unos niños salieron llorando entonces yo considero malísima la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!